La cinta mexicana Roma de Alfonso Cuarón continúa cosechando éxitos, ahora en la sexta edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano al obtener 5 de 9 nominaciones. La cinta fue galardonada con los premios para Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Guión, Mejor Dirección y Mejor Película. Cabe destacar que este último reconocimiento es el más importante de la gala. Alfonso Cuarón no pudo asistir al evento, sin embargo, Yelitza Paricio y Marina de Tavira, protagonistas de Roma, estuvieron presentes en la entrega. 188 premios son los que acumula la cinta mexicana en su trayecto por diversos festivales. La sexta edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano se llevó a cabo en el Teatro Grand Lashko del Parque Coturístico Xcaret en la Ribera Maya. Notimex.